Nuestra primera entrevista del día con Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial. Vamos a analizar sobre la desconexión de energía a la industria ecuatoriana. Diego, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Unnoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, qué gusto. Un saludo a su distinguida audiencia. Cuéntenos, mi estimado Diego, ¿no? Las empresas de comercio e industrias no se pueden sostener con empleos en las condiciones en las que se encuentra el país con desconexiones eléctricas. ¿Cuál es el alcance de todo este daño hasta el día de hoy? La escuchamos. Bueno, muy buenos días. Tenemos muchos segmentos que analizar. La primera cosa son los temas comerciales, entre los cuales evidentemente el gobierno está tomando medidas al respecto. Pero en el sector industrial tuvimos un anuncio por parte del señor presidente de la República este fin de semana, en el cual determina que se mantienen los cortes conforme se ha estado conversando con el sector industrial, determinando que va a haber una baja en las próximas semanas de dos y de cuatro horas por semana en la reducción en el tema de los cortes de la energía eléctrica. El tema de los costos es muy, muy, muy complejo. Costos que la industria ecuatoriana va a tener que asumirlos ya que no puede subir precios, puesto que estaríamos fuera de competitividad. Y también, evidentemente, esto se va a ver reflejado en las ganancias de fin de año. Simplemente, lo que nosotros estamos calculando es que no habrá para pagar el impuesto a la renta porque sencillamente no habrá utilidad y no habrá renta. Una de las cosas que nosotros estamos haciendo es tratar de sostener el empleo y esto se va a ver reflejado si es que la situación sigue agravándose a lo largo del tiempo pasados de estos 15 días que ya se cumplieron el sábado anterior y las empresas recién luego de estos 15 días empezarán a hacer revaluaciones y ver si es que en el fondo se puede prescindir de los servicios de los colaboradores, cuestión que a la industria no le conviene porque le resulta más caro despedir a un colaborador que tener que comprar insumos adicionales para generar energía como son los generadores y sobre todo las baterías para acumular y almacenar energía que es lo que vemos que es más importante para futuro. Diego, ahora el tema de que los empresarios critican en Ecuador al gobierno de Daniel Novoa por toda esta medida, ¿no? Anuncian pérdidas o han anunciado a lo largo de estos meses pérdidas de hasta más de 12 millones de dólares por cada hora de desconexión y en medio de esto también se menciona que las empresas de comercio e industrias no podrán sostener más allá en el tiempo empleos en todas estas condiciones. Esto es lo que preocupa también al sector laboral, Diego. Sí, bueno, no solo es culpa del gobierno, déjeme comentarle. Hemos hecho un amplio análisis al interior de la gremiación y también resulta que en los parques industriales en donde se pretendió o se pretende o se está cortando la energía eléctrica, que es del 55% de la industria nacional, también existe graves problemas por asuntos de aprobación de permisos de parques industriales por parte de los municipios sin la capacidad de autogeneración. Usted ve, por ejemplo, en la ciudad de Quito, cuando usted construye un edificio, el municipio, para dar el permiso de habitabilidad, le exige que tenga estos generadores en caso de emergencia que sirvan al menos para áreas comunales. Ahora usted ve edificios en Quito que no solo han tenido autogeneración para áreas comunales, sino para todo el edificio. Eso se le ha escapado a todos los alcaldes del Ecuador de exigir a los parques industriales tener capacidad de autogeneración previniendo estas circunstancias. Así es que el tema es muy complejo. Las responsabilidades definitivamente están compartidas. No solo los gobiernos anteriores y este gobierno, que, bueno, también la ministra de Industrias de Producción ha renunciado ejecutándose un fusible que el gobierno lo tenía que hacer, ya que ni siquiera la ministra se ha reunido con nosotros, con los industriales, para poder conversar sobre un tema importante que es el tema de la competitividad. El tema de la competitividad, en donde un punto fundamental es el tema eléctrico, es una cuestión que siempre se dejó de costado. Y nosotros hicimos los pedidos a dos meses de posesión de la ministra, a cuatro meses de posesión de la ministra, y nunca fuimos atendidos y nunca existió un plan, una política de competitividad, más aún con este acuerdo con China, que nosotros ya lo venimos sufriendo y que este gobierno lo ratificó. ¿Cuáles son entonces las alternativas ante toda esta complejidad en estos acuerdos y también en estos diálogos que se ha tenido con el gobierno, Diego? Bueno, los diálogos se mantienen fluidos con el Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual nosotros somos parte, por supuesto, y qué bueno que al menos exista un puente de diálogo con el gobierno en ese aspecto, pero las industrias no estamos o no estuvimos esperando que el gobierno ayude, estamos con los planes en marcha para poder tener autogeneración suficiente. Realmente nosotros estimamos que de aquí a diciembre o a enero ya estaremos con la capacidad instalada, porque lo que tenemos al momento simplemente son capacidad instalada emergente, y no todo para toda la industria nacional, sino simplemente la gran industria y cierta mediana industria que necesita ciertamente una autogeneración por si acaso. Por ejemplo, la agroalimentación mediana necesitaba porque eventualmente se pueden cortar la luz por razones de transformadores, de que se cayó un poste, etcétera. Es decir, la industria sí tenía emergentemente capacidad de autogeneración, y con esto, y una vez que nos ha hablado claro el señor presidente, transfiriendo esa responsabilidad a la industria, seguramente la industria estará pasando momentos muy difíciles en estos momentos tal vez finales de noviembre, pero ya en diciembre y enero tenemos la convicción que la capacidad de autogeneración va a estar al menos en la gran industria, que es la que más empleo genera, y la mediana podrá estar ya autogenerándose. El gobierno también ha dado y está otorgando estos créditos para la compra de autogeneradores para los emprendimientos y la industria mediana, y esperemos que también dentro de estos 90 días se pueda ir cristalizando y al menos el motor de la economía, que es la industria, pueda seguir manejándose en esta crisis. Es que está claro, Diego, que la industria en Ecuador ya ha señalado varias veces que entiende la gravedad de esta crisis energética, la necesidad de tomar medidas urgentes por parte del gobierno y por parte de la empresa misma, ¿no? Pero que estas acciones no deben ser implementadas sin considerar el impacto devastador que ya está ahí, en la producción, en el empleo, en la economía de nuestro país, Diego. Sí, como le había comentado, lo que va a suceder es que se va a dejar de tener renta, no se va a ganar este año, y ese es un tema, claro, que lo tiene que asumir la actividad privada. Usted sabe, no siempre hay ganancias, y este es uno de los años que nos va a golpear durísimo a las empresas, a las industrias, que van a tener que asumir esos costos, y claro, al Estado también, porque el Estado no podrá obtener los impuestos a la renta determinados porque simplemente los costos no van a permitir que se genere renta. Imagínese usted, la autogeneración nos determina un costo de kilovatio de 38, de 40 dólares, y ese es un costo que se tiene que asumir y que evidentemente no va a permitir generar la renta necesaria. El gobierno, por este lado, tiene que impulsar y tiene la obligación de que a la industria le vaya bien para que genere renta y para poder tener los impuestos sobre la renta. Ahora también los colaboradores van a estar golpeados ya que la renta genera utilidad y seguramente el próximo año los márgenes de utilidad de las empresas van a ser menores. Veamos cuál va a ser el impacto. Al final el impacto se medirá 31 de diciembre del 2024 y esto se verá reflejado en las declaraciones de impuesto a la renta y de utilidades el año siguiente teniendo un valor exacto de las pérdidas de la industria nacional. Ahora, Diego, ¿cuáles son las acciones que ha tomado Ecuador Industrial para dialogar con el gobierno, para reevaluar, para analizar, para sacar conclusiones válidas para todas las partes en medio de toda esta crisis eléctrica? Bueno, como es de conocimiento, la ministra renunció el viernes anterior. El día sábado el señor presidente ha nombrado un nuevo ministro al cual saludaremos y emitiremos la correspondiente carta para poder acercarnos y tener un diálogo fluido con el nuevo ministro. Pero la propuesta de Ecuador Industrial es básica. En el marco del acuerdo con China, ya que se firmó el acuerdo con China, nosotros pedimos al gobierno que el gobierno pida un préstamo de mil o mil quinientos millones de dólares a la China, no en dinero, sino en bancos de almacenamiento de energía que son baterías industriales o en capacidad de generación y que esa gestión de Estado a Estado la haga el presidente con una comitiva y que se tenga en el menor tiempo posible más que los generadores, los bancos de energía que son estas grandes baterías con el primer productor mundial de baterías que es la China y que los traigan a Ecuador y los distribuyan a las industrias para que las industrias puedan tener una capacidad de desconexión de 48, de 72 horas. Porque esas baterías lo que van a permitir es alimentarlas con energía proveniente de la generación estatal hidroeléctrica y va a servir para mantener en tiempos de estiaje que ya se viene otra vez los tiempos de estiaje y no hay una solución a largo plazo para subir los niveles de producción, que esa es una solución que el gobierno nos puede dar, no para que nos regalen las baterías ni los bancos de almacenamiento, sino que se nos financie a través de las instituciones del Estado determinadas. Ese es el llamado. Nosotros vamos a hacer un primer acercamiento este día justo en el Ministerio y esperamos que el gobierno nos tienda la mano para seguir con el diálogo fluido, especialmente a la industria nacional. Bien, Diego, ¿a cuántos gremios, asociaciones, agrupa Ecuador Industrial? ¿Y cuáles han sido las afectaciones en todos estos grupos? Bueno, Ecuador Industrial es una gremiación que agrupa a 12 gremios industriales de diferente tipo y a lo largo del país, desde la industria gráfica, pasando por la fabricación y construcción de carrocerías, por el metal. Tenemos un sinnúmero en la pequeña y mediana industria de Pichincha, es decir, tenemos una gran variedad de gremios. Tenemos entre todos nuestros agremiados más de 100 industrias a nivel nacional. Y lo que queremos es que en esta crisis el gobierno ejecute inmediatamente cuestiones que nos den solución, no solo en el corto plazo, sino que esto tenemos que trabajar para que no pueda ocurrir de nuevo. Precisamente, Diego, ¿cuál es su visión a mediano o largo plazo para que el sector industrial pueda recuperarse? No sé si al 100%, pero recuperarse al fin y al cabo de esta crisis eléctrica. Bueno, lo que creo es que la industria se recuperará dentro del primero o segundo trimestre del próximo año. Como le digo, tenemos que tener estrategias y planes de contingencia para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Pero más allá de todo eso, esto sería muy loable si es que las industrias del Ecuador frontalmente adquieren bancos de almacenamiento de energía, que es una de las cuestiones que nos permitirán la desconexión, como le digo, de 8, 24, 48 y 72 horas. Que eso permitiría básicamente sobrellevar estos procesos de estiaje a largo plazo. Las baterías tienen un promedio de duración de 7 años, con lo cual, si se inician proyectos a largo plazo, nosotros estimaríamos que en 7 años este problema esté solucionado y solo tengamos que comprar una vez este tipo de baterías de almacenamiento de energía, que son grandes para la industria grande, mediana y pequeña del Ecuador. Esa es un poco la propuesta y la visión que nosotros tenemos de aquí a mediano, largo y obviamente a este corto plazo que ya estamos asumiendo las pérdidas de nuestros productos. Diego, muchísimas gracias por la entrevista. Varios temas importantes hemos tomado aquí y por supuesto da la invitación a una próxima ocasión para seguir analizándolo. Muy amable. Un saludo y muy buenos días. Buenos días a Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial, hablando sobre la desconexión de energía eléctrica en las industrias y sus daños.